Sí, estamos realmente contentos con esta inauguración. Hay tantas necesidades y vemos que se van de a poquito cubriendo todas ellas, que realmente nos sentimos agradecidos y felices de que el municipio, con los dineros de la gente de San Carlos, con nuestros aportes, lo vuelque en obras para salud pública. O sea, ahora te digo, como presidenta de la comisión del Sanco y Elda como tesorera, estamos más que comprometidas para seguir de a poco cumpliendo con todas las cosas como lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Da la sensación, o ustedes lo confirmarán como un hecho, que es cada vez más gente la que se entiende en el hospital? Sí, realmente hay cada vez más necesidad de atención y acá creo que se está logrando una buena atención, la gente se comenta muy bien del hospital, así que bueno, estamos sumamente nosotros contentos con eso. Y sí, como dijo Mari, tratando de acá de la parte nuestra, tratar de que el dinero que ingresa, distribuirlo de la mejor manera posible. Y bueno, como también lo repitió ella, muy agradecido a toda la gente que vino hoy, estamos muy contentos y bueno, esperando que nos sigan apoyando, porque realmente yo como representante de la sociedad de beneficencia, tengo que comentarles que todo lo que se junta, lo que nosotros recaudamos, es para volcarlo acá. Y bueno, si bien no estamos a la altura de lo que pasó hoy, porque esto es algo ya monstruoso un poquito más, pero con este pequeño aporte estuvimos realizando bastante cosas este año y estamos ahora proyectando otras cosas más, así que bueno. ¿Se puede saber algo de ese proyecto? Siempre hay cosas para proyectar, hay tantas cosas ahí por delante, las paredes que quedaron ahora en el pasillo que lleva a la parte nueva, de ver de tapizarlas con Durlock o verlo mejor, hay por delante que la sociedad de beneficencia estaba viendo la posibilidad de hacer un techito donde guardar el CIE, el colectivito que queda al aire libre, hay un montón de cosas. Pero realmente, como dijo Elda, se van haciendo de a poco, pero se van haciendo. ¿Esto se hace con los recursos que se aporta por tasa, por ejemplo? Sí, señor. ¿Que cada contribuyente aporta en la tasa que llega municipal? Sí, con eso, lo del municipio sí, lo de la sociedad de beneficencia con las cosas que hacen ellas. Y la gente quiere mucho al Suchon, es lindo ver que la gente quiere al Hospital Suchon y se alegra cada vez que se inaugura o se hace alguna cosa, porque así no lo hacen saber, así que bueno, a seguir trabajando.